Aquí estamos con el hermano Efraín Bayona, aleluya. Aquí huevito, de todo, aquí también de todo, huevo, empanada, arapa dulce, arapa salada, de todo. Aquí queso, arrozito de frijoles, queso costeño. Bollo de yuca, y bollo de mazorca, y juguito de zanahoria, aleluya. El Señor como uno, como uno pechicha, el Señor como uno consciente, gloria a Jesucristo.